Yo no canto por voz, te canta la zamba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por voz, te canta la zamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí No lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró Me miró y se fue sin decir por qué Sin decir por qué Sin decir por qué Zambita canta para mí, canta para mí, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tenés que pensar Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó